Y esta noche la policía de Los Ángeles tiene más detalles de un accidente multivehicular en Resida que dejó a una persona muerta. Y de acuerdo a la investigación preliminar, dos vehículos presuntamente viajaban a alta velocidad. Ahora sabemos que la persona que fue arrestada es un pariente del hombre que falleció, Dunia. Y Dona Pérez nos presenta más desde esta zona de en Resida. Adelante, Inora. Muy buenas noches. Y efectivamente los detectives nos confirmaron que esto se trata de una doble tragedia para una familia. Y usted ahora verá imágenes de vigilancia nunca antes vistas. Por primera vez vemos cómo los carros pasaron por la calle Van Owen antes del accidente del domingo. Según la información oficial, creen que los dos conductores del Camaro Amarillo y el Dodge Charger Blanco viajaban a alta velocidad. Iban por lo menos como a unas 85 millas por hora. Y el carro amarillo perdió su control. Y se topó con otro carro y empezó a dar vueltas y le pegó a más carros. La policía informó que el Dodge Charger cambió de carril y se estrelló con el coche amarillo. Ambos perdieron el control provocando un accidente multivehicular que dejó a personas atrapadas con un total de 10 heridos. Y a un hombre muerto. Según un vecino, el conductor corrió hacia el automóvil y lo escuchaban llorar desde la distancia, provocando las lágrimas incluso entre los testigos. Y el hermano estaba como loco, estaba bien nervioso, fuera de su pensamiento porque lo que había pasado. Seis automóviles estuvieron involucrados. La policía nos confirmó que el conductor del Dodge Charger es familiar del hombre que falleció, pero no especificaron si son hermanos. No hay palabras para eso. Es lo más terrible. Ahora yo me puedo imaginar como madre cómo debe estar la mamá, el papá. El conductor identificado como Nicolás Velasco Marcos, de 21 años, fue arrestado. Francisco Velasco Marcos, de 32, falleció en la escena. Él vio a su hermano fallecer, sí. Claro, y ya de último, antes que se lo llevaran a la policía, lo llevó a que lo viera por última vez. Y ese hombre ha arrestado, tiene tan solo 21 años y ahora enfrenta una fianza de 2 millones de dólares. Y los detectives ahora están tratando de averiguar si se trataba de una carrera clandestina o no. Todo eso está bajo investigación. En vivo desde Reseda, Dinora Pérez, Noticiero, Telemundo 52.